La obra de construcción del edificio está paralizada en estos momentos y el sótano está completamente inundado. El Partido Popular mostró su preocupación al equipo de gobierno en el último pleno, ya que además de un riesgo para los niños que puedan acercarse por ahí, supone un problema de salud pública. Por ello, el Partido Popular ha pedido al alcalde que obligue al propietario a establecer un sistema permanente de evacuación de esas aguas y que se cierre la zona en las debidas condiciones para evitar que los niños puedan acceder al lugar. Uno de los temas por los que nos interesamos en el pasado pleno ordinario es por la situación de este edificio que está detrás, que está a mis espaldas, y sobre todo por el sótano que está totalmente inundado de agua. Hay muchas quejas por parte de los vecinos de toda esta zona por la situación en la que se encuentran esas aguas y ese sótano del edificio. Está prácticamente repleto, como se verá en las imágenes. Supone un riesgo, porque aquí se puede acceder con muchísima facilidad. Es un riesgo para críos que puedan caer en ese sótano, en esas aguas, y luego es también un problema de salud pública, porque esas aguas están ahí totalmente embalsadas y, por lo tanto, putrefactas. De vez en cuando, el propietario del edificio lo que hace es instalar una bomba. Esa bomba funciona un tiempo, deja de funcionar, porque quema, porque se estropea, etc., etc., y vuelve a llenarse otra vez de agua hasta arriba el sótano. Nosotros le hemos pedido al alcalde, como máximo responsable del ayuntamiento, que obligue al propietario a establecer un sistema permanente de evacuación de esas aguas. Es decir, ya no vale un sistema temporal. Es decir, funciona un tiempo y luego volvemos a tener el mismo problema. Tienen que los vecinos volver a quejarse para que se le vuelva a solucionar. No, lo que tiene que hacer el ayuntamiento es obligar al propietario a tener una solución permanente para que esta situación no se esté produciendo constantemente. Y, aparte de ello, tener esta zona cerrada en las debidas condiciones para evitar que críos puedan acceder a una zona de mucho peligro. El alcalde de Navias señala que la única solución a este problema es el bombeo del agua, pero que no se hace con la suficiente periodicidad. Por ello, el ayuntamiento ha requerido al propietario para que instale una bomba que funcione y, si no puede conectarla a la luz eléctrica, utilice un generador. La situación que hay en el edificio paralizado en la calle San Francisco, al inicio de la calle San Francisco, consecuencia de toda esta circunstancia de crisis en la construcción, etc., pues ha generado complicaciones desde el punto de vista municipal. Primero fue el tema de la ubicación allí de una grúa que dio una serie de incertidumbres acerca de su seguridad, etc., y esto fue motivo por parte del equipo de gobierno de un seguimiento exhaustivo para conocer que efectivamente tenía en todo momento las correspondientes certificaciones de las empresas que garantizaban su correcta instalación. Bueno, afortunadamente esto ya está eliminada y, en consecuencia de ello, se ha cogido esta zona y se ha quitado el cierre que había metálico circundante y ha dejado una zona en una propiedad privada para hacer un aparcamiento más, en el que se ganan 30 o no sé cuántos aparcamientos en esa zona céntrica. Bien, queda ahora un problema que ya es antiguo y que venimos repitiendo a la propiedad y que consiste efectivamente en la inundación de los bajos, de los sótanos, mejor dicho, del sótano. Esa inundación, la solución no puede ser otra que la del bombeo. De hecho, así se viene haciendo, lo que pasa es que el bombeo, bueno, por razones del tipo que sea, no se hace, vamos a decir, con una periodicidad sistemática o, por decirlo de otra forma, las bombas se estropean en más de una ocasión y nos generan unas complicaciones que, indudablemente, hay que solucionar porque es un punto de grandes problemas de desalubridad, vamos a decirlo así, hay mosquitos, hay, en fin, bueno, todo tipo de cosas. En resumen, nosotros le requerimos a la propiedad para que instale esa bomba, que la tenga correctamente y que funcione y espero que, esto ya es una cosa que se hizo con fechas anteriores a esta manifestación que estoy haciendo, ya se le pidió que se hiciera así y espero que, pues, no sé si hoy mismo o mañana, porque es así las fechas que estaban ya establecidas, vendrá a instalar la famosa bomba y garantizar que efectivamente funciona. Como a veces los problemas son de conexión con la luz eléctrica, pues, incluso que se tenga allí una reserva con un generador para que, bueno, se solucione cuando no haya la posibilidad de conexión a la red eléctrica. Pero, insisto, se trata, finalmente, de una exclusiva y simple solución que es la del bombeo. No hay otra, no hay otra porque, indudablemente, no se le puede pedir a un particular que rellene el sótano de una vivienda que destinará cuando la termine, en el año que sea, pues, a garaje, ¿no? Y entonces, bueno, pues, no se le puede pedir que haga otra cosa que lo que debe de hacer. En este caso...